Y su mano está Papi, oye lo que te voy a decir Tú dices que tengo las chuletas trepa, pero Si tú dices que el dinero no cambia las personas Simplemente no estás haciendo dinero Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros Voy pa' 20 años dándole palo como un pelotero Y si me retiro, les dejo team city También se jodieron Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero Estos cabrones los tengo mamando, parecen juzgueros Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero Yo soy artista, pero vivo como un caporranquero Se junto Pablo y Gustavo, en una finca contando los chavos El primo de peso, pluma cabrón, yo soy peso pesado Pa' los que roncan de bravo, yo me los como y los cago Tengo una suite en condado, cuatro putas que me clavo En Santurce, soy yo en Lang en Chicago Pa' mis hijos las combis son kids Ronca y te dejamos sin frontis A mi siempre se me va la mano, voy a cambiar mi apellido Austin Smith Tengo llena como tres caletas, el dinero se guarda en maletas Tu me odias a mis tres puñetas, quien tu celo mama a mi me respeta Andamos en alta, el peso con arca, baila dinero Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros Voy pa' veinte años dándole palo como un pelotero Y si me retiro les dejo te insito y también se jodieron Andamos en alta, el peso con arca, baila dinero En tu cabrón no lo tengo mamando, parecen luquero Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero Yo soy artista pero vivo como un caporranchero El primero funda y tona, nunca tuve pecas, trabajé mil horas Que sigan buscando pero no tuvieron la escuela de grandes personas La que se navega a 4-5 y llora, el que pegó su propia banda sonora Ahora varios ya me prenden veladoras, la cuenta la mandan a la contadora La cadena de infinito y nunca se me traba la que traigo el cinto Superone 4-5, de Houston hasta Puerto Rico De México es el chamaquito y aquí sigo firme encuentro billetitos Por eso yo nunca me aguito, ni sufro por ningún culito Quiero saber si ustedes les gusta la música del señor Santos El que empezó a ser tan primero que todos Este cabrón no es un niño para mí Pues escucha fuerte grito por el canje Andamos en alta, el peso con arca, baila dinero Estos cabrones los tengo chupando, parecen juquero Voy pa' 20 años dándole palo como un pelotero Y si me retiro les dejo te insisto y también se jodieron Andamos en alta, el peso con arca, baila dinero En tu cabrón no los tengo mamando, parecen juquero Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero Yo soy artista pero vivo como un caparrón choro A-a-a-a-a, oye flow, óyete pelotero Oye flow, óyete este flow